hola chicos en este vídeo vamos a jugar un poquito con números vamos a tratar de cuantificar de ponerle números a los genes a la variabilidad y el proceso evolutivo entonces ahora lo que tenemos son perritos yo puedo medir a nivel genético entre muchas otras cosas dos variables o genotipos o alelos empecemos con los genotipos fíjense que esta población únicamente tiene dos alelos para la característica color del perrito o a mayúscula que evidentemente es el dominante y me da un fenotipo amarillo o a minúscula que es el recesivo y nos da un fenotipo verde pero si yo ahora lo que analizo es el genotipo yo voy a tener homocigota dominante voy a tener heterocigotas y voy a tener homocigotas recesivos entonces analicemos primero lo que son las frecuencias genotípicas n es el número de individuos de la población en este caso tenemos una n de seis individuos yo voy a llamar de minúscula a el número de genotipos dominantes en este caso 3 voy a llamar h minúscula al número de genotipos heterocigotas en este caso 1 y voy a llamar r minúscula al número total de genotipos recesivos en este caso 2 esto es un número absoluto pero yo puedo sacar una proporción es decir cuántos dominantes hay en relación a toda la población entonces voy a decir que la frecuencia relativa genotípica de dominantes va a ser igual a d sobre el número total de la población h mayúscula entonces va a ser h minúscula sobre el número total de la población y la frecuencia relativa para el recesivo va a ser el número absoluto de recesivos sobre el número de la población entonces esto me da 3 sobre 6 1 sobre 6 y 2 sobre 6 lo que equivale a redondeando 0,5 0,2 y 0,3 estas entonces son las frecuencias genotípicas para esta población qué problema tenemos con la frecuencia genotípica que no se heredan yo únicamente puedo heredar a cada hijo un alelo por lo tanto a mí me conviene averiguar las frecuencias alelicas que son lo que verdaderamente se heredan entonces básicamente nosotros podemos ver que ahora yo tengo únicamente dos alelos o el dominante o el recesivo entonces a la frecuencia del dominante la voy a llamar p a la frecuencia del recesivo la voy a llamar q entonces fíjense si yo considero números absolutos yo puedo decir que la frecuencia de el alelo dominante va a ser igual al número que me había salido a dos veces tres porque porque por cada homocigota dominante yo tengo dos alelos dominantes entonces va a ser 2 por d más un solo h porque por cada heterocigota yo tengo un solo dominante sobre 2 por n en el caso del recesivo va a ser lo mismo pero en vez de considerar al dominante voy a considerar a los recesivos o sea que va a ser 2 por r más h sobre 2 por n consideremos entonces ahora la situación sería 2 por 3 6 más 1 7 sobre 12 y acá sería 2 por 2 4 más 1 5 sobre 12 7 sobre 12 me da aproximadamente 0,6 mientras que 5 sobre 12 me da aproximadamente 0,4 estas son las frecuencias de cada alelo dentro de toda la población puedo reobtenerla de una forma un poquito más sencilla que quiere decir que puedo obtener a p como si fuera la frecuencia relativa de el dominante más la mitad de la frecuencia relativa del recesivo la mitad porque únicamente alelos dominantes tengo 1 por cada genotipo heterocigota más medio h y entonces para el caso de los recesivos del alelo recesivo va a ser r más medio h hasta que analizamos esta población pero ahora mi ambiente cambió y resulta que ser verde no está tan bueno porque contrastó mucho y me comen entonces analicemos cómo quedó ahora las frecuencias alélicas de esta población de minúscula entonces va a ser 1 2 sigue siendo 3 el número absoluto de heterocigotas va a seguir siendo 1 y el número absoluto de homocigotas recesivos va a ser en este caso 1 entonces de la frecuencia relativa de los homocigotas dominante va a ser de 0,6 la frecuencia relativa de los heterocigotas va a ser 0,2 y la frecuencia relativa de los homocigotas recesivos también va a ser 0,2 siempre me tiene que dar 1 entonces si yo ahora esto que son las frecuencias genotípicas de esta nueva población yo obtengo las frecuencias alélicas me voy a encontrar con que es de más medio h 0,6 más 0,1 p me da 0,7 y para el alelo recesivo voy a tener 0,2 más 0,1 q va a ser igual a 0,3 comparen estos dos números con estos dos números hubo fue cambio en las frecuencias alélicas eso es evolución evolución entendida como un mecanismo en el que participa la selección natural va a ser cambio en las frecuencias alélicas producto de la presión selectiva que ejerció el ambiente sobre el fenotipo de los distintos individuos que presentaban genotipos variables entendido chico estos ahora vamos a seguir avanzando con los contenidos que nos van a explicar distintos tipos de mecanismos evolutivos además de la selección natural nos vemos en los próximos vídeos